Bueno, nos encontramos aquí con Guillermo Prata, quien es, bueno, científico del CONICET y, bueno, hoy podemos presenciar aquí en la Escuela Libertador General San Martín una hermosa charla de introducción a los niños sobre ciencia. Bueno, Guillermo, muchas gracias por recibirnos y, bueno, queremos que nos comente sobre esta charla un poquito. Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad de comunicar. Yo fui invitado por Emiliano en forma directa, mi sobrino Emiliano Prata, a raíz de un trabajo que habían hecho con la maestra, la profesora Mónica Abramovich, sobre la investigación científica y él estuvo buscando en internet y encontró mi nombre como haciendo investigaciones en tomate por ser, como vos decías, científico del CONICET. Trajo el material aquí, lo estuvieron discutiendo y, bueno, surgió esta invitación que a mí me pareció muy interesante hacer, tanto por los chicos como por mí mismo. En estos momentos, CONICET está pidiendo a los investigadores que hagan divulgación de las actividades que se realizan como una forma de que la sociedad conozca, algo que mencioné en la charla, el destino de parte de los impuestos que la sociedad está pagando, porque, en definitiva, toda la inversión pública que puede hacer un Estado, ya sea en materia de investigación básica, investigación aplicada o desarrollo tecnológico, surge de los aportes que realiza la sociedad en concepto de impuestos. Entonces, no solo nos pagan los sueldos a nosotros, lo cual es importante, sino que también se financian proyectos de investigación por montos interesantes. Estamos hablando de algunos subsidios, varían entre los 50.000 y los 5 millones de pesos, por ejemplo, de acuerdo, obviamente, a la envergadura, etcétera, etcétera. Entonces, independientemente de quién esté en el gobierno, digamos, yo no me quiero meter en esa discusión, pero es importante que la sociedad reclame y apoye toda la inversión que el Estado puede hacer en materia de este tipo. No hay independencia socioeconómica de un país si no hay investigación de base realizada en ese país, porque si no dependemos de las investigaciones que se hacen en otros países, y no estamos hablando de Estados Unidos, países europeos o Australia, países como Brasil, países como Chile, países como México, invierten mucho en investigación y pueden tener sus propios desarrollos, y eso es lo que se está tratando de hacer en el país ahora, una forma de tener, digamos, independencia científica. Guillermo, bueno, si bien aquí en la charla vimos que el tema tratado específicamente es el trabajo sobre los tomates, bueno, queremos preguntarte justamente sobre esto, si, bueno, sabemos que hace muchos años que venís trabajando, y si hay, bueno, algún avance o alguna novedad como para que sea logrado en este último tiempo. Bueno, en el caso particular de nuestro grupo, además de la obtención de variedades que yo estuve mostrando en el trabajo y que están inscriptas en el Registro Nacional de Semillas que tiene el Instituto Nacional de la Semilla y que pronto van a estar disponibles para que lo produzcan los horticultores, hay todo un desarrollo básico de conocimiento, de identificación de genes que están asociados a esas características positivas de larga vida, de contenido en azúcares, de forma, de tamaño, y no solamente el gen, que estaríamos hablando a nivel de ADN, sino que hemos identificado también proteínas, o sea, el producto directo de los genes que están involucrados en estas vías metabólicas, o sea, estas reacciones químicas que ocurren dentro de un ser vivo, en este caso el tomate, y que dan origen a estas características de calidad. Entonces, eso contribuye a un avance en cuanto a que los genes que nosotros identificamos pueden ser incorporados en otras variedades de tomate, no logradas por nosotros, sino por cualquier otro grupo de investigación, público o privado, vía cruzamientos, como explicaba yo en la charla, o pueden ser incluidas en otras especies, estamos hablando de durazno, estamos hablando de uva, vía las técnicas de ingeniería genética. Previamente hay que hacer un trabajo más fino de identificación, clonación y caracterización del gen, pero una vez que uno tiene un gen descubierto, está disponible con las técnicas de transgénesis hoy en día para incorporar en cualquier especie vegetal. Se han pasado, por ejemplo, genes de, bueno, todos lo sabemos, de bacterias a la soja, o de insectos al tomate, que le dan resistencia al frío, por ejemplo, en el caso del tomate, o a herbicidas o a insectos, en el caso de la soja, y esos genes se obtuvieron de bacterias, y fueron pasados a los vegetales por técnicas de transgénesis, ingeniería genética. Guillermo, por supuesto, desde ya es un tema realmente amplio para charlar horas y horas, pero bueno, sabemos que estás con el tiempo justo, así que desde ya te agradecemos tu tiempo, y bueno, estamos a disposición para cuando lo necesites. Bueno, gracias a ustedes por esta charla, y cualquier cosa, le dejé el mail a los chicos, y bueno, si alguien quiere comunicarse, lo puede hacer a través del mail que está ahí, no sé si vos lo copiaste y lo querés publicar, o bueno, me pueden encontrar en Facebook también, pero Facebook es un lugar para cuestiones más informales, así que con el mail se pueden comunicar conmigo a nivel institucional. Muchas gracias.